Patronal y sindicatos de la industria del metal han compartido espacios este viernes para conocer las conclusiones de los estudios encaminados a la creación y consolidación del empleo en el sector en la provincia por parte de la Confederación de Empresarios de la Industria del Metal. Una estabilidad que pasa por la mejora de la capacitación y la formación de los empleados en provincias como Cádiz, dada la transición hacia nuevos modelos de energía, según afirman desde la industria. Entendemos que en el futuro la captación de talento y la retención de talento va a ser un aspecto clave para las empresas y pensamos que desde la FMF es bueno que se vean haciendo este tipo de trabajos para adelantarse a las necesidades futuras que ya son una realidad. De ahí la puesta en funcionamiento de herramientas como la nueva tarjeta profesional que ofrece identidad al sector y también recoge información sobre la capacitación del trabajador. El trabajador del sector primero se vincule más al sector y en segundo lugar facilitar el acceso del trabajo a otras posibilidades que pueda haber, que actúe como pasarela donde se le reconozca, donde tenga reconocido ya la formación, su historia un poco en definitiva. Por su parte los sindicatos de UGT FICA y comisiones obreras han subrayado la oportunidad que supone este foro para poner en común las cláusulas de un nuevo convenio colectivo y de un plan industrial que garantice la estabilidad laboral en un sector azotado por el desempleo en la provincia. Para que en este foro podamos encontrarnos, hablar del convenio general del metal, donde tenemos grandes desafíos, tenemos que hablar del escenario que tenemos en este momento con los PERTE en nuestro país. Tenemos, como ya sabéis, que abordar la próxima negociación del convenio metal de Cádiz, un convenio metal de Cádiz que ya la negociación anterior, en una situación convulsa, pero que gracias a la movilización también organizada, pues fuimos capaces también de incorporar, pese a la reticencia en un primer inicio de la patronal, a incorporar estas cláusulas de revisión vinculadas al IPC y que luego fueron de referencia también para la negociación de los siguientes convenios provinciales del metal. Las jornadas del Observatorio de la Industria del Metal también han abordado temas como los riesgos laborales y la distribución de la jornada laboral.